El corrido del M1 Viene Primo, vamos a tratar de cantárselo por aquí A nuestro estilo, va para allá Para toda la raza pesada Ahí le va, viene Primo Viene Primo Viene Primo Vaca del pavimento Trae comando bien armado Se va por tu tracería Los carros vienen por manos A veces lo veo sereno Y a veces aceleramos Depende cual sea la prisa Depende cual sea el motivo No vale picarla que está Salta como gallo Y el espolón trae la vaca Para arrancar al enemigo Le voy a decir quién es Pa' que darle tanta suelta Pa' que darle tanta suelta Le trae la vaca Le trae número M1 Se en suelta Se en suelta en el M1 La gota que lo protege Desde allá donde se encuentra Y también el M2 Y también el M2 Que casi un día se ofreciera Cuando el desafío al peligro Con la muerte se ha enfrentado Cuando a la muerte se ha enfrentado Cuando a la muerte se ha enfrentado Cuando a la muerte se ha enfrentado Y también la muerte se ha enfrentado Y a la muerte se ha enfrentado En el M2 Siempre la han comunicado Donde se encuentran los puntos O donde va el boom pasando Y cuidado traición menos Porque ando por todos lados Ok, con el saludo al MP Al J6 Juniors y a toda su plebada el saludo Por aquí estrenamos este corriente por aquí Pues con mucho gusto hicimos todo lo que pudimos Y bueno, ahí salió más o menos